¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un juego muy activo porque hay versiones de la NES La Super NES, Gameboy Playstation 1, Playstation 2, Xbox Sega Saturno el TriKazz y demás consolas de las épocas, en cada época o en cada generación siempre hubo un Super Robot War de ley en todas las consolas de había, así por haber, menos en las antiguas, en las primeras y en segundas generaciones esta saga nos ha acompañado ya como 30 años, tiene 30 años de vida y creo que este año es el aniversario número 30, están relanzando unos juegos rematerializados que debería ser el Super Robot Wars Original Saga Extend y el Super Robot Wars Original Generation voy a darle al juego una vez para comenzar nos quedamos en la misión... creo que la misión 3 ¿tuvo ser el equipo? si, la misión 3 ruta de Massinger porque no seguí la ruta 2, que la ruta 2 es este... la ruta de Gundam y aquí... nos van a contar parte de la historia de lo que vendría a ser la saga de Massinger Z o el universo de Massinger Z van a tomar en cuenta algunos pasajes de la misma saga no estoy hablando de las sagas antiguas esto es, esto es... ya comenzamos con las sagas modernas las sagas modernas de Massinger Z la cual tiene la animación de... la última saga que... yo la vi hace poco en Netflix no me acuerdo muy bien el nombre pero es este... el Massinger Zeus está conocida como Massinger Zeus que vendría a ser la última serie que han animado del robot de Konagai como está en Japones traducir algunas... algunas partes es un poco difícil pero he leído más o menos parte del argumento de estas... de esta... de esta parte de... de la misión están recordando la parte en la cual... este... Koji y su... banda han sido... arrestados por haber este... hecho desmanes en la ciudad por culpa del... del Massinger Zeus y están encerrados en una prisión esperando que... les den una condena el policía de turno los está interrogando les está preguntando de dónde... sacaron el robot cómo llegó... cómo llegó... a ellos y cómo fácilmente pudo pilotearlo sin ninguna experiencia a la cual... Koji tampoco se siente muy... 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 muy seguro pero toda la explicación se la dio su abuela que le morió y acá también estamos entrando también a lo que podría ser la saga de Night One es una serie muy buena de... distribuida por... una... distribuidora de animación de acá en Estados Unidos y... parte de Europa como le digo... el universo de... de estos... de estos juegos son este... mechas... mechas... como se le dice acá en... en esta parte del charlo en Japón se le dicen mechas y... reúne lo mejor de todas las sagas memorables de... de robots... de series de robots... en esta... en este RPG táctico que es muy bueno y muy entretenido yo lo... empecé a jugar así... en la versión de Game Boy... de... Game Boy Advance que... ahí fue la primera que... toqué de este juego que vendría a ser el Super Robot Wars J... en Estados Unidos como Super Robot Dutchman y... me pareció entretenido la... la dinámica y... y... como... iba... ese juego si lo conseguí... subtitulado en inglés... si lo pudieron distribuir acá su subtitulado en inglés... y... este... pude pasarme el juego... y la rejugabilidad es un poco más... este... te da muchas más... más alternativas... es un juego en la cual... tú puedes jugar... varias veces... y sacar varios... finales distintos... ee... ir desbloqueando personajes escondidos... este... también este... cambiando momentos de la historia... de ciertas sagas... como queriendo decir... un tal vez... un what if... o un tal vez... hubiera pasado... si por ejemplo... en la saga de Nadesico... nunca hubiera muerto... Dai Dai Doji... y seguía vivo... que hubiera pasado... si... Camina... de Gurren Lagann... no hubiera muerto... en esa batalla... y seguía vivo... ese tipo de... what if... es lo que me gusta... o sea... que hubiera pasado... si... cierto personaje... no hubiera muerto... o no se hubiese sacrificado... y... en ese aspecto... si me gusta... porque... el resultado es un poco más... este... más agradable... ya que evita que... que... ciertos personajes... de la historia de estos videojuegos... mueran... mueren acción... o mueran... este... sacrificándose... mientras... van... dando los textos... este... un momento... voy a hacer un resultado... si el juego sigue... no... pero... no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!